¿Qué dice? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Simor, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Simor, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Simor, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas. Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas. Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Simor, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Simor, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Simor, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas. Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas. Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas. Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas. Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy Seymour, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy Seymour, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy Seymour, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas. Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas. Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy Seymour, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy Seymour, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy Seymour, a pesar de tus señas Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas. Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas. Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable?